otro día nuevo y saben que hora es de jugar micrón computadorita y esto que es que ha pasado y otro que es hola papas y mamacitas como están espero que bien aquí les hablo a su amigo tóxico hoy le traigo un mod de computadora para nuestro micrón con este computadora podremos hacer una gran variedad de cosas no digan nada sobre el archivo secreto todo está en la descripción del vídeo la instalación es súper fácil primero antes que todo debemos tener instalado porje en el micrón para esa versión lo siguiente sería presionar la tecla windows más r no saldrá el ejecutar también podemos hacerlo de otra forma sería buscando en el buscador de windows ejecutar cuando ya lo tengamos abierto pondremos por ciento app data por ciento le damos enter nos enviará una carpeta nos meteremos en la carpeta que dice punto minicrón vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí o sea copiamos el archivo y lo pegamos ahí este modo nos ofrece la posibilidad de fabricar un ordenador portalti en micrón aunque no se trata de un objeto puramente estático para decorar algunas habitaciones de tu casa si no se trata de un objeto funcional donde podremos realizar cosas como escribir jugar dibujar ver cosas sucias xd este portátil podrá ser colocado en cualquier bloque del juego y por supuesto también sobre las mesas y otros elementos decorativos del mod crafting fortuna una vez colocada en una superficie podremos pulsar botón derecho del ratón sobre el del portátil para despegar la pantalla y arrancar el ordenador sachi más derecho en este momento el portátil no nos permitirá cambiar la imagen de fondo del escritorio crear apuntes y notas de tareas pendientes jugar a un minijuego dibujar con un programa similar a pain e incluso crear una cuenta de correo bueno hasta aquí llega el vídeo espero que les haya gustado si les gustó regalarme un gran like y compartir vídeo para que seamos más grande en esta comunidad no olviden seguirme en mis redes sociales como fácil y que casi no uso twitter me despido adiós